La número 2 de la candidatura de Izquierda Unida al Volote para la Gente, Lidia Milena, ha hablado de sus proyectos en materia de cultura y patrimonio. Milena ha subrayado que desde su partido siempre han perseguido llevar un modelo cultural a la calle que llegue a todas las personas, como el cine de verano, teatro o actividades infantiles. Lidia Milena denuncia que la Junta de Andalucía haya suprimido el Circuito Andaluz de Teatro. Desde la Junta de Andalucía acaban de suprimir el Circuito Andaluz de Teatro y vemos como actualmente no tenemos nada de programación cultural de alto nivel. Nosotros llevamos, como digo, plaza a plaza actividades del mundo circense, además producidas en Granada, y este mismo circuito nos permitió traer a nuestro actor local, Juan Binuesa. Lidia Milena propone un trabajo cultural transversal de producción propia que pueda conjugar el trabajo amateur de los colectivos con el trabajo profesional. Izquierda Unida también propone la creación del archivo histórico de Albolote, la ampliación de la biblioteca o poner en valor la Villa Romana.